¿Y por qué deciden a favor de la señora Xochitl? Porque ellos suponen que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo. Y además, es en realidad parte de ellos. Aquí en realidad el presidente lo que está tratando de hacer, y se ve por otra vía, es minimizar la candidatura de Xochitl, porque justamente, otra vez, entendamos que cuando al presidente se le presenta una situación que le molesta, o lo amenaza, o lo ve como algo grave, lo trata de minimizar. El presidente llama a Xochitl Galvez, la señora Xochitl. Y evidentemente me parece que es, de acuerdo en la propia voz del presidente López Obrador, lo que nos está diciendo la candidata de la que más tiene miedo.